Reimundo Mercado Reimundo Mercado Reimundo Mercado Reimundo Mercado Gonza Castillo, presente. Gonza Castillo, presente. Heidinger Ballesteros. Presente, Heidinger Ballesteros. Heidinger Ballesteros, presente. López Morales. López Morales, presente. López Morales, presente. Martí Corena Mendoza. Buenos días con todos. Martí Corena Mendoza, presente. Martí Corena Mendoza, presente. Moyano Delgado. Presente. Moyano Delgado, presente. Muñante Barrios. Presente. Muñante Barrios, presente. Olivos Martínez. Palacios Guamán. Vázquez Vela. Vázquez Vela. Estoy presente. Como usted puede corroborar a través del chat a las 9 horas con 26 minutos, la congresista Vázquez Vela está solicitando considerar su asistencia. Vázquez Vela, presente. Segundo llamado. Segundo llamado. Reymundo Mercado. Presente. Reymundo Mercado, presente. Olivos Martínez. Presidente, como usted puede corroborar a través del chat a las 9 horas con 29 minutos, la congresista Olivos Martínez está solicitando considerar su asistencia. Olivos Martínez, presente. Palacios Guamán. Alegría García, Bazán Calderón, Bellido Ugarte, Castillo Rivas, Chacón Trujillo, Guerra García Campos, Juárez Gallegos, Luque Ibarra, Medina Hermosilla, Montalbo Cubas, Porta Latino Ábalos, Revilla Villanueva, Tacuero Valdivia, Varas Meléndez. Presente. Varas Meléndez. Presente. Último llamado. Palacios Guamán. Palacios Guamán. Presidente, han respondido de la lista 15 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 9 congresistas. Cuenta usted con el quórum de reglamento. Gracias, señor secretario técnico. Siendo las 9 horas con 30 minutos del día miércoles 14 de junio del 2023, contando con el quórum de reglamento, será inicio a la vigésima primera sesión. sesión ordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Señores congresistas, se han repartido junto con la citación el acta de la vigésimo tercera sesión extraordinaria. Si algún congresista tuviera observaciones al acta, manifiesto la obra. De lo contrario, la daremos por aprobada. El acta ha sido aprobada por unanimidad sin observación alguna. Se han repartido junto con la citación la sumilla de los oficios emitidos y recibidos, así como de los proyectos de ley ingresados a esta comisión. Si algún documento es de su interés, pueden solicitar a la Secretaría de la Comisión de Fiscalización. Se va a dar cuenta del pedido formulado por escrito por el congresista Dávila Atanasio. Señor secretario, de lectura del oficio correspondiente. Con su bienvenido, señor presidente. Lima, 18 de mayo de 2023. Oficio número 0426-2022-2023. Barra PND A. Barra CR. Señor Héctor José Ventura Ángel, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. De mi mayor consideración, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez mencionarle que, habiéndose cancelado la sesión citada para el día de hoy, 17 de mayo del año en curso, respecto a la presunta presentación del ingeniero Héctor Fernando Piscolla Vera, presidente del directorio de CEAPAL y reprogramando la vejésima segunda sesión para el día 19 de mayo de 2023, que a su vez también ha sido cancelada, por tal motivo, solicito ampliación de agenda para nueva programación de citado respecto a los temas señalados para no dilatar el proceso de fiscalización de la comisión que usted preside. Solicito que su despacho cite, 1. Gerente general de CEAPAL, señor Neil Michel Vega Baltolano, para que pueda sustentar si su contratación como tal se encuentra inmersa en resguardar el perfil que exige dicho cargo de confianza. 2. Solicitar, se cita el expresidente del directorio de CEAPAL, Rudecindo Vega Carreazo, para que informe sobre la licitación de la obra, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el distrito de Ventanilla. 3. Se cite a Magali Fiorella Rojas Delgado como presidente ejecutiva del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OCE, para que pueda aclarar sobre el proceso de licitación pública de la obra, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el distrito de Ventanilla por el valor aproximado de 600 millones de soles. 4. Se cita la titular del Ministerio de Vivienda y Saneamiento para conocer su punto de vista y además explique por qué ahora su representada es la encargada de ejecutar la obra, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el distrito de Ventanilla. Pasión David Atanasio, congresista de la República. 4. Se procederá a formular los pedidos de información por escrito a OCE y al Ministerio de Vivienda, asimismo a CEDAPAL. Se da cuenta de un pedido formulado por escrito por el congresista Burgos Oliveros. Señor Secretario, dé lectura al oficio correspondiente. Oficio número 423-2023-JBBOCR Señor Héctor José Ventura Ángel, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. De mi especial consideración, me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez indicarle que he tomado conocimiento de ciertas circunstancias acaecidas en la Federación Deportiva Peruana de Karate, como usurpación de funciones, recubrimiento de regularidades, conformación de junta directiva inidonia, entre otras, lo que repercute en el correcto funcionamiento del desarrollo del deporte del karate. Las circunstancias antes mencionadas generan una profunda preocupación en el deporte del karate, que es sinónimo de valores, moral y ética, pues estarían generando caos, inestabilidad y desorganización al interior de dicha federación. Por ello, atendiendo a la urgencia de los hechos, solicito a usted iniciar una investigación con la finalidad de determinar las responsabilidades correspondientes para lo cual se sugiere realizar las siguientes actuaciones. Declaración del representante del Instituto Perúano del Deporte, declaración del director nacional de deporte de afiliados DINADAF, declaración de los integrantes del Consejo Directivo de la Federación Deportiva Peruana de Karate, declaración de los presidentes de las Ligas Deportivas de Base de Karate del Perú, exhibición de documentos consistentes en actas del Consejo Directivo de la Federación Deportiva Peruana de Karate, de los años 2020 hasta la actualidad, contratos realizados por la Federación Deportiva Peruana de Karate de los años 2020 hasta la actualidad, entre otros documentos relacionados. Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar mi especial consideración. Atentamente, Juan Bartolomé Burgos Oliveros. Se toma nota del pedido y se procederá a formular el requerimiento de información por escrito al Instituto Peruano del Deporte. Se da la bienvenida a la sala presencial, la congresista Leidy Camones. Se da cuenta del pedido formulado por escrito por el congresista o por la congresista Medina Minaya. Señor secretario, dé lectura al oficio pertinente. Oficio número 510-2022-2023-ERMM-CR. Señor congresista, Héctor José Ventura Ángel, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. De mi especial consideración. Me dirige a usted para saludarlo fraternalmente y a la vez manifestarle que he tomado conocimiento a través de diversos medios de comunicación, que el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Policía Nacional de Perú ha intervenido en las oficinas del Gobierno Regional de Arequipa el pasado 5 de abril de 2023 debido a las numerosas denuncias que se han formulado por presuntos actos de corrupción irregularidades en la contratación de personal y direccionamiento en la contratación de servicios. Actos que, aparentemente, se han venido cometiendo de forma sistemática desde que el actual gobernador regional de Arequipa, el señor Roel Sánchez Sánchez, asumió funciones el pasado 1 de enero de 2023. Estos presuntos actos de corrupción irregularidades que motivaron la intervención del Gobierno Regional por parte de la Fiscalía Especial de Delitos de Corrupción de Funcionarios y de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional de Perú en buena cuenta se resumen en los siguientes hechos. 1. Ingerencia indebida por parte de la señora Luz Marina Ceballos Patrón, esposa del gobernador regional de Arequipa, en el direccionamiento de la contratación del personal del Gobierno Regional para favorecer compuestos de trabajo a personas que apoyaron en la campaña regional al señor Sánchez Sánchez. 2. Contratación de personal cuya ética es cuestionable y que apoyó la candidatura política al Gobierno Regional de Arequipa. 3. Direccionamiento de los procesos de contratación de servicios pretendiéndose favorecer a terceros. Por lo expuesto, solicito con carácter urgente citar al gobernador regional de Arequipa, el señor Roel Sánchez Sánchez, en la próxima sesión ordinaria de la comisión que tiene a bien presidir para que responda sobre las graves acusaciones de corrupción que sobre él recaen. Sin otro particular, es propicio la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y alta estima personal. Atentamente, licenciado Edras Ricardo Medina Minaya, congresista de la República. Se toma nota del pedido del congresista Edras Medina Minaya y se procederá a formular el requerimiento de información por escrito al Gobierno Regional de Arequipa. Se da cuenta del pedido formulado por escrito por la congresista Chacón Trujillo. Señor secretario, dé lectura al oficio correspondiente. Oficio número 679-2022-2023-NMC-HT-CR Señor Ventura Ángel Héctor, congresista de la República, Presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. De mi especial consideración, tengo el agrado de decirme a usted, para saludarlo cordialmente y a su vez, en el marco de lo previsto en los artículos 22, literales 69 y 87 del reglamento del Congreso de la República, habiendo tomado conocimiento del malestar de la población guaracina y corroborando de inmediato por el portal del Ministerio de Economía y Finanzas MEF por consulta amigable, consulta ejecución del gasto al día 5 de junio de 2013, se evidencia que existe un retraso y o aparentemente una deficiente gestión en el gasto de la Administración de los Recursos Financieros transferidos a la Municipalidad Provincial de Guaraz por parte del Gobierno Central. Se evidencia que a la fecha solo se ha ejecutado el 1.6% en el rubro 18 canon y sobre canon. Por lo que solicito a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República convocar de forma presidencial al señor David Manuel Rosales Tinoco, alcalde de la Municipalidad Provincial de Guaraz de la región Ancash, para que explique los motivos del bajo avance financiero en la ejecución del gasto de ejercicio presupuestal 2023. Recalcando que el alcalde en mención debe adoptar de inmediato las acciones preventivas y correctivas que correspondan en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional con el objeto de garantizar el cierre de brechas en la provincia de Guaraz. Sin otro particular, por el momento quedo a la espera desde pronta atención al presidente. Atentamente, Nilsa Merlich, a contra ujillo, congresista de la República. Se toma nota del pedido y se procederá a formular el requerimiento de información por escrito a la Municipalidad Provincial de Guaraz. Asimismo, se va a dar cuenta del pedido formulado por escrito por la congresista Chirinos Venegas. Señor secretario, de lectura al oficio correspondiente. Oficio número 2007-2022-2023-PRCHB-CR Señor congresista Héctor Ventura Ángel, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, de mi especial consideración, me es grato dirigirme a usted con el objeto de expresarle mi cordial saludo y, a la vez, como encargue de que el día de ayer el programa periodístico Punto Final emitió un informe respecto de los cobros excesivos a más de 15.000 usuarios realizados durante el año 2018 por Cedapal en los distritos de Breña y Comas, hechos que se habrían sido realizados mediante la orden de funcionarios de la institución a efecto de ser beneficiarios con bonos de producción a costas de cobros inusuales a los ciudadanos. Al respecto, mediante una investigación interna, Cedapal concluyó que durante estos años funcionarios inescrupulosos de la oficina comercial de Breña habrían ordenado modificar la lectura y facturación de los medidores hecho que quedaría registrado mediante correos electrónicos donde se da la orden para proceder a modificar las lecturas de los medidores de los usuarios indicándose además que los medidores que registran consumos de 0 metros cúbicos pasarían a facturar 18 metros cúbicos y los que registren 1 metro cúbico pasarían a facturar 21 metros cúbicos, montos que serían pagados por los usuarios reflejándose el cobro del agua de los usuarios mediante la alteración de cerca de 3.000 medidores. Por todo lo expuesto, le solicito con carácter de urgente se sirva citar al presidente del directorio de CEDAPAR a la comisión que usted dignamente dirige a fin de que esclarezca los hechos denunciados en el programa periodístico sobre la alteración de la lectura de los medidores de agua y facturaciones. En otro particular hago propicio a la ocasión para expresarle mi estima personal atentamente Patricia Rosa Chirinos Venegas congresista de la República. Se toma nota del pedido y se procederá a formular el requerimiento de información por escrito a CEDAPAR. Gracias. 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 Señores congresistas, en las últimas semanas hemos sido testigos de múltiples denuncias por actos de corrupción con los que la Fiscalía, la Procuraduría y los medios de prensa relacionan a la ciudadana Sada Goday Chong con exfuncionarios del Ministerio de Vivienda de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales del Fondo de CENCICO y de los registros públicos durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. en ese sentido vamos a iniciar indagaciones respecto a estos presuntos actos de corrupción que vendrían o se han venido llevando en las instituciones del Estado antes mencionados como SBN Superintendencia Nacional de Bienes Estatales Ministerio de Vivienda el Fondo Mi Vivienda CENCICO y Registros Públicos en ese sentido vamos a suspender brevemente la sesión por unos minutos para el ingreso de los invitados a esta sesión se suspende brevemente la presente sesión de fiscalización señor presidente buenos días consignar mi asistencia congresista Palacios Guamán gracias tuve dificultades con el internet se registra su asistencia señora congresista Palacios Guamán Pueba 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 Gracias. 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 Señores congresistas, se reanuda la sesión. Damos la más cordial bienvenida al doctor William de la Vega Villanes, ex director de gestión del patrimonio estatal de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Gracias, señor Presidente. Buenos días, señor Presidente. Los miembros presentes. Señor presidente, mi nombre es William Iván de la Vega Villanes, con DNI 097-29-29-7, con correo electrónico www.delavegavillanes.gmail.com. Mi celular, el mismo, desde hace 30 años, 990-380-666. Mi domicilio real, que consta en mi DNI desde hace 15 años, es el mismo que consta en este momento en el C4 de Raniec. Vivo en el distrito de Chaclacayo, calle Las Dalias, Manzana y sublote 6B, centro de Chaclacayo. Adelante, señor presidente. Usted viene acompañado de su abogado, en ese sentido, que el señor abogado se acredite ante esta comisión. Señor abogado. Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas, con todos los presentes, muy buenos días. Mi nombre es Cristian Salas Beteta, soy abogado del señor William de la Vega Villanes y estoy identificado con registro CAL, Colegio de Abogados de Lima, 39841. Correcto. Agradecemos la presencia, reitero, del señor William de la Vega Villanes, a quien dejamos en el uso de la palabra para que pueda brindarnos su declaración y testimonio respecto del oficio con el que hoy ha sido convocado a esta comisión de fiscalización. Le damos el uso de la palabra, doctor William de la Vega. Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente he sido convocado e invitado a esta comisión para dilucidar algunos aspectos que han quedado, su estimo, incongruentes. Sí, efectivamente fui director de gestión de patrimonio estatal de la Superintendencia de Bienes Nacionales. Este, la Superintendencia de Bienes Estatales es el ente rector de la propiedad del Estado y este cargo, esta dirección, es el titular de la segunda instancia administrativa en materia estatal, de propiedad estatal. Por lo tanto, este cargo y este funcionario tiene la importante labor de definir si le pertenece o si te pertenece o no la propiedad del Estado. Su jurisdicción, su jurisdicción, su competencia es a nivel nacional. Sí, estuve designado desde el 20 de septiembre hasta el 28 de diciembre del año 2021. En el gobierno del señor Pedro Castillo, en la gestión del sector vivienda del señor Gainer Alvarado y su asesor Marruz. Y efectivamente me di cuenta de esta irregularidad que se iba a cometer, pero no en mi gestión. Y por negarme a firmar, en contra de los intereses del Estado, fui cesado. Al tiempo, hice una denuncia, salió en los medios, obviamente sin pensar que esto se iba a alargar, se iba a profundizar, y que mi denuncia era la punta de la madeja o la cabeza del aipro. No, no fue mi intención dañar a nadie, y los que se han dañado, se han dañado más. En mi vida, me desempeño como... Adelante. Gracias, doctor. Cristian Salas. Ese empeño como catedrático de varias universidades también. Y en actualidad soy funcionario de un municipio distrital. Adelante, señor presidente, con las preguntas pertinentes. Estoy muy amable. Correcto. Para que pueda aclararnos, usted ha sido funcionario de SBN, ¿en qué fechas? ¿Del 20 de septiembre hasta...? El 28 de diciembre del 2021. Usted ha mencionado que renuncia a la gerencia a raíz de presuntas irregularidades. Descríbenos usted brevemente cuáles eran las irregularidades que usted habría notado estando en la gerencia de SBN. No, hay un error. Yo no he sido gerente. Yo he sido el director general. El gerente tiene otras funciones. Ok. En ese sentido, bajo su dirección, bajo su dirección, ¿qué irregularidades usted habría detectado para que tome la decisión de renunciar? Una presión directa de la superintendente culminó, obviamente, con la presión directa de este señor Salatier Marrufo, que era el asesor o el presidente de los asesores del sector vivienda, para que firme a favor de esta empresa Marca Group y entregue la propiedad del Estado. Ya, ok. Cosa que me nega el señor presidente, que quede en acto. Una presión de superintendente SBN. ¿Quién era el superintendente en aquel entonces? La superintendente de ese momento, la que me designó a mí como director de gestión de patrimonio estatal, la señora Cintia Raquel Ruda Murga. Correcto. Ella ejerce una presión sobre usted a fin de obligarlo a que firme las actas de entrega de terrenos en Chilcas, ¿es correcto? En Chilcas, sí. 90 hectáreas en Chilcas, sí. Ella. Exactamente, ¿qué actos administrativos, qué documentación le obligaban a usted a firmar por parte de la superintendente a Cintia Rugas? La presión era directa y verbal porque mi relación con ella era bastante amical. Y que estaba preocupada en ese expediente y que por favor le dé el trámite necesario. Sí, para, digamos, entender mejor la presión. ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál era el sustento de la presión de la señora superintendenta? ¿Qué le decía? Me decía que mi fallo, la resolución que emitiese, tenía que ser y declarar beneficiaria a la empresa Marca Grupo. Correcto. Y durante el tiempo que ejerció el cargo de director, ¿algún otro funcionario de SBN ha acudido hacia usted para también ahondar la presión que ya existía para la firma de estos documentos a fin de favorecer a Marca Grupo? No. Jamás. Y eso quiero dejarlo bien claro, señor presidente. El personal de SBN, un personal intachable. Y si yo fui firme y me defendí jurídica y técnicamente, fue para el apoyo de los funcionarios de SBN, a los cuales les rindo tributo. Correcto. Es decir, la presión que existía para cometer estos actos administrativos irregulares solo era de la superintendenta Rudas. De la superintendenta Rudas y del entonces asesor de vivienda, el señor Marrufo. ¿Y usted se reunió con Marrufo en oficinas de SBN o en otras oficinas? Señor presidente, yo nunca he tenido una reunión presencial con el señor Marrufo. Tampoco con los implicados. Jamás me he reunido con ellos fuera de la institución. Solamente dentro, que es la empresa Marca Grupo. Es una empresa como cualquier otro administrado. Y los atendía dentro de las oficinas de SBN y en algún uso de la palabra de manera virtual. Nunca estuve en reunión directa con el señor Marrufo. Tampoco. Pero sí, una vez, tuve una comunicación directa vía telefónica, que consta en actas, que fue el 7 de diciembre de 2021, que recibí presión directa sobre este caso. A la cual le respondí a este señor que era imposible que yo firme esa resolución a favor de esta empresa porque no se ajustaba a ley. Tenía dos sentencias y ninguna autoridad administrativa ni privada se puede oponer a una sentencia judicial, señor presidente. Y este señor Marrufo, el día 7 de diciembre, en audio abierto, le dice a la superendenta, ese director general se va. Aquí te mando otro. Y así fue. Ok. Finales de ese mes, el 28 de diciembre, Cintia Rudas me dice, Willy, te vas, hay un reemplazo. ¿Quién entra en reemplazo a usted? Un señor Pérez Santa Cruz. Y cuando le entregue el cargo le dije a Pérez Santa Cruz, Pérez muchacho, ten cuidado con ese expediente, se lo van a hacer firmar. Y Pérez Santa Cruz me escuchó y no firmó y lo destituyeron a las tres semanas. Y luego vino otra directora que duró 24 horas y luego otra, y luego otra. Se ultrajó la institución de SBN, cambiando en dos meses y medio a cinco directores, señor presidente. Ese hecho me molestó, me disgustó como a cualquier peruano. Hago una similitud, es como si en el mundial al director Gareca lo cambien cinco veces en un partido. Eso no es justo, señor presidente. Adelante. ¿Usted tiene conocimiento quién fue el funcionario que accedió a la firma de estos contratos irregulares con Marcabru? La que firmó fue la abogada, no tengo precisión su nombre completo, es Aglae Subiría. Ella, ella firma, desconoce el trabajo técnico que yo mandé a hacer para sustentar la propiedad estatal. Ella lo desconoce, anula mis resoluciones y emite una nueva resolución favoreciendo a la empresa Marcabru. ¿Y esa funcionaria o exfuncionaria, la abogada Gladys? Gladys. Gladys Subiría. Gladys Subiría. ¿Ella era de carrera? No. ¿O ha sido también designada en las tantas veces que cambiaban a los directores en SBN? Los directores en SBN son cargos de confianza. Ella también es de confianza y fue designada por la superintendente Cintia Rúas, así como yo. Somos funcionales de confianza. Correcto. Señor de la Vega, ¿te conoce cuáles eran los predios que beneficiaron a Marcabru? Exactamente, en Chilca. ¿Ha sido una referencia? En el caso, Marcabru tiene muchísimos predios, pero el que yo vi directamente fue el expediente de Chilca, ¿no? La sobreposición. Ese era el expediente que yo vi y es por eso que estoy acá. Correcto. ¿Alguna pregunta, comentario, señores congresistas? Señor de la Vega, brevemente usted puede describirnos el predio que ha sido materia de esta irregularidad de contratación con Marcabru? El área, tal vez, no con exactitud, por supuesto, un aproximado, y el costo de los terrenos que se habrían adjudicado irregularmente a Marcabru? El tema de este Chilca es un tema de sobreposición de terrenos. Entonces, lo que quería la empresa Marcabru era que se rectifiquen las áreas cilinderos, ¿no? Pero no se pueden rectificar si no se tiene que aplicar lo que dice la sentencia judicial, ¿no? La única forma que podía acceder a Marcabru era en un nuevo proceso judicial, ¿no? Porque sentencia, va con sentencia, ¿no? La autoridad administrativa no puede irrogarse ese poder que le pertenece al Poder Judicial. Entonces, ese era el meollo del asunto. Y entonces, por lo tanto, se suponía con propiedad de SBN. Y la propiedad de SBN le pertenece a todos los peruanos. Es propiedad del Estado. Y, señor presidente, yo no puedo disponer de la propiedad del Estado. Ni mucho menos entregarle a una empresa porque recibo presión superior mediática. No. No, señor presidente. No puedo. Y no lo hice. Correcto. No habiendo más preguntas de los señores congresistas, agradecemos la presencia del doctor Willy de la Vega Vianes, exdirector de gestión del Patrimonio Estatal de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, asimismo la presencia de su abogado defensor, Cristian Salas. Señor de la Vega... Señor presidente, quisiera agregar algo, si me lo permite. En el transcurso de este lapso, he sido amenazado contra mi vida dos veces. Y señalo que en esta sala y que hay en actos que William Iván de la Vega Vianes solicita garantías para su persona. Dos, hemos hablado de la corrupción de los involucrados, señor presidente, presidente, pero nadie ha hablado de la gente honesta, de la gente digna, del personal de planta de la Superintendencia de Bienes Nacionales. Le solicito su autorización para agradecer al personal y nombrarlos, porque siempre se nombra a los malos. Pero nunca se reconoce en público y a nivel nacional a los buenos funcionarios, a los funcionarios que hacen grande este país. Con su permiso, señor presidente, si me autorizo. Señora, el cogresista Leidy Camones, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, de lo que acaba de manifestar el señor de la Vega, es un tema bastante delicado. Yo quería hacerle una consulta, una pregunta. Adelante. Las formas en las que usted ha sido amenazado y si conoce, tiene la identificación de la persona que ha efectuado estas amenazas y si usted ha dado parte a la policía sobre ese hecho. Todas las amenazas fueron dos y fueron presenciales. Entonces, mi vida es muy simple. Vivo en Chaclacayo y hago el mercado, las compras en Huaycán, que queda cerca de Chaclacayo. Y ahí una persona se me acercó y me dijo, profesor, no hable mucho. El mercado es grande. Y la siguiente fue esa misma persona que también se me acercó en Chorrillos, donde vive mi padre. Y también fue la misma persona, pero no pude detenerlo. Tengo su rostro vagamente porque fue la misma. Entonces, señor, en el proceso penal que se sigue, lo di a conocer y lo hice constar en actas en el Ministerio Público y lo hago constar en actas, señor presidente, en esta comisión. Gracias, presidente. ¿Conocer la identidad, entonces, de la persona? Desconozco, sí. Pero sí tengo su rostro definido. Gracias, señor de la Pérez. Gracias, presidente. Gracias, congresista. ¿Puedo continuar? Por favor, señor de la Pérez. Sí. Y aquí, presidente, en esta comisión, quiero saludar, felicitar, agradecer, reconocer y rendir tributo al personal de la Superintendencia de Bienes Nacionales que me apoyaron. Me dieron soporte técnico, jurídico, para no caer en error y para defender los intereses y la propiedad del Estado. Voy a empezar por las damas. A la doctora María del Pinal Pineda, subdirectora. Paola García, cabezudo, presupuestera. Fiorela González, contadora. Y de los hombres, al doctor Edgar Riateguen, subdirector. Carlos García, subdirector. Ricardo Galván Gil de Meister, ingeniero geomático. A mi hermano en Cristo, el ingeniero Dante Dulio Quequesana. Y al ingeniero Chevron, de Catastro. Y sobre todo, a un digno hijo de la ciudad heroica, a un tacneño, el doctor Osvaldo Rojas Alvarado. A todos aquellos que he mencionado, les agradezco su servicio y el Perú de honor los reconoce. A ustedes les rindo tributo. Superintendencia de Víos Nacionales, gracias por haber pasado un tiempo con ustedes. Señor de la Vega, esos funcionarios que usted acaba de mencionar siguen aún laburando en SBN, son funcionarios de carrera. Son funcionarios de planta. Correcto. ¿Y de qué manera lo han apoyado usted? ¿De qué manera? Porque ese expediente, yo lo consultaba con diferentes áreas. Y es decir, esos funcionarios que usted ha mencionado hoy, digamos, tienen conocimiento de todo lo que inicialmente pretendía Cintia Rudas, ex superintendenta del SBN, y marca grupo. Y marca grupo. Correcto. Corriendo. Correcto. Entonces, yo consultaba. Consultaba con todos, casi con todos ellos, ¿no? Con todos ellos. Y tuve una especial despedida. Me despidieron. Me agradecieron por ser firme y no quebrarme en las presiones. Ya, este, señor de la Vega, y en ese contexto, ¿usted tiene conocimiento que los funcionarios habrían recibido presión de la superintendenta Cintia Rudas? ¿Le comentó a usted algo que los funcionarios habrían tenido presión alguna? No, ninguno de ellos me comentó que recibió presión directa de Cintia Rudas. Cintia Rudas se dirigía a mí y yo a las subdirecciones. Estimo que no lo habrá hecho. Pero ellos me apoyaron siempre. ¿Usted ha declarado ante el Ministerio Público? ¿Ha sido citado en alguna investigación preliminar? Sí, he sido citado hace un mes. Rendí mi manifestación. Suficiente, ¿no? No hice más. Lo mismo que he declarado ahora, lo declaré en el Ministerio Público. No traigo ningún libreto, ninguna hoja, no he leído nada. Es lo mismo. Correcto. Bien, agradecemos su presencia, doctor de la Vega. La comisión se reserva la posibilidad de convocarlo a las veces que sean pertinentes para desarrollar estas investigaciones respecto a Margarú y la superintendencia de bienes estatales. Puede usted abandonar la sala, así mismo también el señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Camones, son ustedes muy gentiles. Permiso. Permiso, señor presidente. Permiso, congresista. Permiso. Suspendemos brevemente la sesión para dar paso al señor procurador Javier Pacheco. Gracias. 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 Senores congresistas, reanudamos la sesión. Damos la cordial bienvenida al doctor Javier Alonso Pacheco Palacios, procurador público especializado en delitos de corrupción. En esta ocasión, señor Procurador, sirva usted informar con el mayor detalle posible respecto de las denuncias por actos de corrupción con los que la Fiscalía de la Nación, la Procuraduría Pública y los medios de prensa de prensa relacionan a la ciudadana Sada Orai Chong con exfuncionarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, del Fondo Mi Vivienda, del CENCICO y de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo Terrones. Señores congresistas, señor Procurador, considerando el contexto real, considerando el marco legal de la reserva de las investigaciones en sede fiscal, esta comisión, acuerda, esta sesión sea reservada por la connotación de los de la información y de los datos objetivos que hoy usted va a informar a esta comisión de investigación. En ese sentido, señores congresistas, vamos a pasar a sesión reservada. Reitero por la información que usted esta mañana va a vertir a esta comisión de fiscalización de los actos de corrupción en el Ministerio de Vivienda, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, relacionados a la empresa Marca Group de Sada Orai. Se suspende brevemente la sesión, señores congresistas.